La Secretaría de Salud informó que en Guanajuato, en las últimas 24 horas, se reportaron 182 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 103 se registraron en el municipio de León. Hasta el momento, la entidad guanajuatense acumula 139.194 contagios de COVID-19, de los cuales 1.669 permanecen activos. León es el municipio que más casos ha registrado desde que inició la pandemia. Por ahora suma 45.378 contagios. En cuanto a las defunciones presentadas, en el último reporte se informó sobre dos muertes, una en Irapuato y otra en Guanajuato capital. Con estas cifras, Guanajuato ya registra 11.318 defunciones. En Guanajuato, hay 82 personas hospitalizadas por presentar infección respiratoria aguda, de las cuales 41 ya son confirmados al SARS-CoV-2, 29 de ellos se reportan graves y 8 en estado crítico. Paula Pérez, TV4 Noticias.